Bienvenidos a Radical Fitness ¡Bichos! ¡Vamos! 1, 2, 1 y vuelvo Subo, subo, subo y bajo 1, 2, 3 y bajamos Recordá que acá lo más importante es separarlo del sombro de la coccioneta Separarlo, presionar el torso y acá mantener la contracción del abdomen En la tercera, deslizamos un poquito más y volvemos a la misma posición ¡Eso es! ¡Hacelo a tu ritmo! ¡Excelente! Vamos a tirar brazos y piernas, recuperate Que mientras tanto, te muestro el siguiente ejercicio Partiendo desde la posición, antebrazos apoyados Piernas a la diagonal, rodillas y pies juntos Y de acá, vamos a hacer rodillas a jornadas dinámicas Simulando una bicicleta Una y una Preparados Vamos a hacer 1 y 1 1, 2, 1, 2 1, 2 Simulando una bicicleta Mantenemos la punta de los pies hacia el frente Las piernas a la diagonal Mantén la máxima contracción de las abdominales ¡Excelente! Recordá, lo podés hacer más lento o un poco más dinámico No lo haces a tu ritmo No nos sigas, cada uno tiene su velocidad ¡Excelente! Estiramos Clicionamos rodillas Vamos a un lado Y hacia lo otro Recuperate Aprovecha Y vamos con el siguiente ejercicio Seguí haciéndolo Nos sentamos en la colchoneta Vamos sentados Vamos un poco hacia atrás Y desde acá, llevamos manos a la cabeza Vamos a hacer 2 rotaciones Voy hacia adelante Toco pies Y volvemos a comenzar Vamos Dale 1, 2 Toco Y vuelvo al otro lado 1, 2 Toco Y vuelvo Rotas Rotas Me voy para adelante Y vuelvo a la posición inicial Lo más importante acá Que no mantengas el paso para adelante E inclinalo No lo lleves para adelante Sino que mantén acá La máxima contracción Muy bien Adaptalo a tu ritmo Excelente trabajo Vamos de nuevo Nos acostamos sobre la colchoneta Flexionamos rodillas Y ahora sí Recuperate Recuperate Que seguimos trabajando Seguí haciéndolo Piernas en flexión Una encima de la otra Manos en la cabeza Vamos a hacer 2 flexiones Y en la tercera Pude al frente Y volvemos a apoyar Vamos Vamos Celes Dale 1, 2 Subo Y bajo Flexiono Flexiono Subo un poco más Y volvemos a bajar Flexiona el torso Recordá importante Sepan los hombros de la colchoneta Manténlo arriba Con el máximo trabajo Y a tu ritmo Y a tu ritmo Muy buen trabajo Seguí haciéndolo Vamos muy bien Recuperación Estiro bien Si piernas Flexiona rodillas Tomá aire Recuperate Seguí haciéndolo Y mientras tanto Vamos por el siguiente ejercicio Me siento en la colchoneta Apoyo antebrazos Piernas A la diagonal Rodillas 10 puntos No lo bajo Y no subo mucho A la diagonal Desde acá Rodillas 1 y 1 Simulo una bicicleta Listo Posición inicial Vamos 1 y 1 1 y 1 1 y 1 Rodillas alternadas Simula una bicicleta Excelente trabajo Lo estás haciendo muy bien A ver cómo vamos Muy bueno Adaptalo a tu ritmo Lo haces rápido Lo haces límite Quiero tu intensidad Muy bueno Recuperamos Llevamos las rodillas a un lado Pasamos Las manos del otro Recuperate Aprovechalo Y mientras tanto Que muestro el último ejercicio Nos sentamos en la colchoneta Los piernas en semiflexión Partiendo desde acá Me voy hacia atrás Mantengo la contracción de los abdominales Manos en la cabeza Rotamos dos veces Nos vamos para adelante Rotamos los pies Y volvemos a comenzar Dale 1, 2 Toco adelante Y volvemos Al otro lado 1, 2 Adelante Y vuelvo Rotas Rotas Tocas Y volves Excelente Muy bueno Disfruta 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 la música también Que se está acompañando Excelente chicos Una vez más Muy buen trabajo Bueno 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 Que suena Tebunas Tebunas Más